¿Cómo se moviliza el trabajo de los trabajadores de todo el país? Coincidentemente, fiera el sentimiento de todos los trabajadores de todo el país, porque hoy se moviliza todo el país, pero nosotros hace rato venimos movilizando y reclamando a nuestro gobierno provincial y nacional, donde la respuesta es triste. Es triste porque ver esta cantidad de trabajadores son los únicos que tenemos en el Chaco, lamentablemente es así. De tener de 14.500, este gobierno conjuntamente nacional y provincial han destruido nuestra industria y queremos demostrarle también a los empresarios que son cómplices que nos ponen la cara para defender su industria como nosotros defendemos. Lógico, ellos tienen cómo subsistir, nosotros subsistimos cuando hay obra, pero hoy es triste, pero nunca vamos a bajar los brazos, por más que seamos 5 o 10, vamos a seguir luchando para que nuestra fuente de trabajo, nuestra obra social para nuestra familia, esté siempre latente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!